Buenos días, levantense huevonas, kikiriki, huevones también, ya es hora de tomar agüita aquí en mi taza de café. Todavía no he comprado, fíjense, a botella de agua. Quiero comprar una que sea una botella así, que sea especialmente para el agua, pero mientras tanto estoy usando esta. ¿Saben por qué? Porque esa me dice exactamente cuánto estoy tomando, que son 24 onzas, y pues voy a comprar otra, pero por mientras estoy usando esta. Estamos ahora en la serie de mi dieta, salud y hasta belleza. ¿What? Bueno, ahora me puse aunque sea un poquito de cejas y un poquito de lipstick, o lipisticky, como dice mi mamá. ¿What? ¿Tenés trampas? Ubícate acá. ¿Qué es eso de lipisticky? Anyway, así lo dice ella. Me estoy burlando de mi mamá, pero shh, no le digan. Anyway, ya sabe que siempre le hago burla. Anyways, ahora quiero decirles que esta va a ser la serie de puras cosas de hablar, de charlar, de lo que es la dieta, las cosas que estoy aprendiendo y lo que estoy haciendo para cambiar los hábitos, para que ustedes también se motiven y empiecen también a moverse, a mover el bote, las nachas. ¿What? ¡Levántense, huevonas! Y se vayan a caminar o se vayan a correr, lo que sea, pero siempre con el permiso de su doctor, claro. Y pues les voy a decir lo que hice ayer rapidito, porque no quiero esos videos. ¡Oh my God! El del otro día estuvo bien largo. Estoy pensando que los voy a hacer estos videos en la mañana, en las mañanas, para los que quieran ver este video, van a ser en las mañanas y todo lo de decoración y todo va a ser en la tarde. Así que cuando haga estos videos va a ser en las mañanas. Y pues cuando me dé la gana, no sé, ¿what? Anyway, so, vamos a hacer como un inventario de las cosas que he estado haciendo. Por ejemplo, ayer lo que hice, les cuento que estoy muy orgullosa porque tengo un montón de chocolates y cosas aquí en mi casa todavía y no se me ha antojado ninguno desde que empecé esto. Así que la dieta es muy, muy, la mente es muy poderosa. Y yo no estoy hablando de dieta, de hacer dieta, de no puedo comer esto, lo otro, sino lo que uno come, la dieta de nutrición de lo que uno come y hacer hábitos pequeños a pequeños pasos para llegar a la meta de uno. Bueno, entonces, como les dije ayer, yo he estado, bueno, voy a poner este video yo creo ahora, subí muchísimo de peso, muchísimo, y pues quiero bajar un poco de peso. Entonces, lo que hice ayer, que fueron hábitos nuevos para mí, diferente, es que empecé a ver el día un poco diferente. Por ejemplo, me fui de shopping, de compras, porque ya saben que me encanta shopping. Y pues, en lo que andaba allá, me di una embrajajal y dije yo, pues estaban todas las cosas ricas que pasaba yo por ahí, que el pollo ese dorado, que las hamburguesas, el en-en-out y todo eso. Pero dije, no, voy a desistir de esa idea y voy a seguir, y voy a seguir a ver qué más encuentro. Y pues no encontré nada, pero encontré una RAS, entonces me metí a la RAS y dije, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque ya tengo hambre. Y cuando salí de la RAS, otra vez se me entojaban las hamburguesas. Pero me puse a pensar que qué es lo más importante para mí, las hamburguesas o estar aquí en este mundo más largo, el tiempo más largo que se pueda con mis hijos. Entonces dije, pues, eso es lo que voy a hacer, porque ya saben lo que me preguntó mi hijo, que les conté en el otro video. Pero anyway, eso entonces, me aguanté un poquito. Dije, pues, faltan todavía unos 15, 20 minutos de aquí que llegué a mi, cerca de mi casa y ahí hay un pollo loco. Entonces dije, pues, me voy a meter al pollo loco. Y eso fue lo que compré. Compré, es una, tienen una combinación de tres tacos. ¿What? ¿Puercas de amarrona, Lady Phoenix? Ubícate en acá. No comas tanto. Pero esos tacos están chiquititos, mirruñitos, así como yo. Ay, sí, ya quisieras, Lady Phoenix, mirruñita tú. ¿What? Nomás es, nomás de altura. Pero anyway, los tacos están deliciosos. Son tacos al cabrón. Digo, al carbón. ¿What? ¿What? Te destrampas, Lady Phoenix. Son tacos al carbón. Y son tres. Le dan a uno la combinación de una bebida y también unos chips, una bolsa de chips. Pero déjenme decirles que cuando los compré, con un solo taco tuve, aunque está así de pequeñito. Y bueno, hazte para atrás. Tírate para atrás. Back it up. ¿What? Vamos a empezar con la mañana. Antes de irme, me comí unos huevos. Señores huevos. Huevotes. ¿What? Cochina, ¿por qué salsa marrona, Lady Phoenix? Grita, no hables de esas cosas. No se crean. Sí, me comí dos huevos así, blanquillos. Bueno, los que, como le digan a ustedes, blanquillos y pues comí con un pedazo de turkey, de pavo. Cabo, cabo, cabo. Y eso que también no es turkey time. Pero nada más una rebanadita pequeña de esas delgaditas. Y también usualmente le pongo un queso, lo que es una rebanada de queso, todo el cuadro. Pero lo partí, lo partí el queso. Le partí el queso al queso. Partí el queso por la mitad y después dije, hay que partirlo por esta mitad, por la mitad otra vez. Así que casi comí como un cuarto, vamos a decir, que le puse así al huevo. Iba a ser un hamlet, pero lo hice así como, como en, como revuelto. Y supo delicious, delicioso. También le estoy poniendo, siendo más consciente de no ponerle tanta sal a la comida. Nada más una pizquita chiquitita, que casi ni sabía. Pero anyway, después de eso, como les digo, fue el taco que me comí del pollo loco. Y ese taco me llenó suficiente. Lo que comí en la mañana me llenó suficiente. Que yo pienso que por eso nada más en la hora del lonche, que ya era tarde, como las dos o algo así, solamente comí un taquito. Y comí como unos tres chips de la bolsa y lo demás se los traje a mis hijos. Un taco para cada uno, que quedaron los otros dos y los chips. Así que como ven, lo que sí tomé fue el té de raspberry, que me gusta muchísimo cuando salgo. Pero también tengo que decirle, guacha con eso. Tomen su agua, levántense babonas, levanten las nachas y agarren su aguita si no han agarrado. Y a mí como no me gusta mucho el agua, pues me la tengo que tomar así rápido. Así que agárrenla y tómenla así, miren. Atragántense el agua. Anyway, pero ya después le va agarrando la onda que sí le empieza a gustar el agua. Les digo porque ya lo hice antes y dejé de hacerlo. Pero anyway, eso fue lo que comí. En la hora de la cena me hice una ensaladota, pero señora ensalada, déjenme decirles. Tenía un montón de lechuga que se me hace que le puse hasta de más. Pero bueno, uno nunca puede comer de más lechuga o sí, no sé. Y la lechuga también tiene agua, es lo que he leído yo. Anyway, pero eso no se cuenta, no cuenten esas, no sean chirionas. No sean chirios, no vayan a ser chapuceras de que cuenten la lechuga como agua. Anyway, so hice la ensalada, le puse lechuga, le puse... Es un mix, así que viene la bolsa ya preparada porque soy tan huevonita. Y se levanten, huevonas, what? Y la hice, la puse en el plato con unos poquitos de pedacitos de pollo que había yo guisado con poquito aceite y sal y pimienta, ajo y no sé qué más le puse. Pero anyway, como tiritas de como, casi como fajitas. Lo hice así rápido, en un dos por tres. Y usualmente yo como, he comido como comida congelada que comía de la Trader Joe's y es lo que yo cenaba, pero ahora, o comía de lonche. Pero ayer lo que hice fue eso, cambiarle y la ensalada me sumo deliciosa. Le puse los pedacos de pollo, solamente fueron como tres o cuatro pedacitos porque yo soy muy mala para comer carne y pollo y todo eso. Entonces, le puse eso, pero le puse cacahuates también, el trail mix que se llama, que viene de la Trader Joe's. Le puse, nada más un puñito chiquito, le puse como dos o tres cucharadas de yogurt. ¿Qué es eso, marranada, Lady Phoenix? What? Ya le revolviste. Pero fíjense, eso me ayuda porque la ensalada tenía yogurt, que es un poquito dulce. No mucho, pero poquito porque sabía como vainilla. Y eso me satisface lo dulce. Y lo que son los cacahuates, un poquito de lo salado. Así que lo que he descubierto es que a mí me gusta mucho lo que es salado y lo que, como los chips, y lo que es dulce, como el azúcar y todo eso. Entonces, otra manera de sentir como uno que está, uno está comiendo chips, es echarle pepino. Así que también le puse la mitad de un pepino que tiene lo crunchy, lo que es crujiente. Y eso se me figura como si estuviera comiendo los chips. Y eso fue suficiente para mí. Así que fue una de las cosas que comí ayer. Tomé bastante agua. Tomé este vaso. Bueno, para mí es bastante, aunque son 24 onzas. Porque antes no tomaba como unas 2 o 4 onzas. Así que por eso estaba súper deshidratada. Pero sí, como les digo, todavía me siento tan deshidratada. Me siento como en una sed, como si no hubieran el desierto. ¿What? ¿Dónde está el camello de Phoenix? Hablando de eso, compré una jarrita de camello. Caminé, pero sí caminé en la tienda, lo que pude así rápido, en las tiendas que andaba. Y pues me sentí a gusto. No me ha dolido la panza. Comí, tomé la leche de almendra. Y pues fui a la marqueta a comprar la leche de almendra porque se me había acabado. Y dije, no, no hay que dejar que se acabe. Así que cuando ustedes vean, hagan su lista de quehaceres de la tienda de la marqueta. Para que tengan para toda la semana. Otra cosa que les recomiendo, que después voy a hablarles de esto en el próximo tal vez video. Es del diario que yo estoy haciendo de mi nutrición y mi dieta. Y salud. Así que gracias por ver, las quiero mucho. Besos y bendiciones. Que Dios las bendiga. Y hasta el próximo video.